¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡No puedo seguir así! ¡Me han dado! ¡Un menos! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Uniformado caído! ¡Espera que te cambio las pilas! ¡Mueve el culo! ¡Ya no se levanta! ¡Un segundo! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡En marcha! ¡Por ahí! ¡Mueve el culo! ¡Uniformado caído! ¡Se ha quedado tieso! Cúbreme, voy a curarme 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 Cúbreme Cúbreme Cúbreme, voy a curarme Más por aquí Cúbreme Cúbreme Cúbreme, voy a curarme Cúbreme, voy a curarme Cúbreme Cúbreme, voy a curarme 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 Cúbreme, voy a curarme